Continuamos, continuamos rápidamente por ahí con más Esto que tenemos por aquí para ustedes es que suena y dice así Para todos ustedes a bailar en esa noche Por ahí para el equipo técnico, el audio Para que gocen, para que gocen los muchachos, voy a coger mi acordeón Para que gocen, para que gocen los muchachos, voy a coger mi acordeón Viene el vallenato, viene el vallenato, viene el vallenato recorriendo la región Viene el vallenato, viene el vallenato, viene el vallenato recorriendo la región Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que se sofoque y no se hará bastante Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que se sofoque y no se hará bastante Pa' que gocen porque gocen los muchachos Pa' que gocen las muchachas y le diste la rutina mía En el vallenato, en el vallenato En el vallenato viene la melodía En el vallenato, en el vallenato En el vallenato viene la melodía Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que su eso fóxico será bastante Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que su eso fóxico será bastante ¡Oye, mi corredor! Tú la toma oliva, sí señor Reino marido del norte Música ¡Oye! 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 El vallenato ¡Sí, señor! Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que su eso fóxico será bastante Dejen lo que toque, dejen lo que cante Pa' que su eso fóxico será bastante Pa' que su eso s'effor » Pa' que su eso fóxico es fóxico es fóxico el vallenato para todos ustedes al revés de cumbia y déjenlo que toque claro que sí para que siga bailando en esta noche claro que sí para ustedes de Caumá, Metabolipas para mí mi profe por ahí para los dos vicios dos vicios